Este año fue genial estoy contento de haber cumplido varias metas geniales, entretenidas de haber sacado a Oso a terreno a entrenarlo en distintos tipos de nieve, nieve honda, nieve con hielo, hielo solo, lo llevamos a hacer escalada, lo llevamos a diferentes pruebas en que él aprendiera y supiera reconocer dónde está el peligro, cuáles eran las cosas que le podían ocasionar daño tanto a él como a las personas que estaban alrededor de él. Realmente Oso es un perro genial, muy inteligente, demasiado asertivo, muy instintivo y lo más increíble de todo es que él puede guiarte por un lugar seguro de ida y vuelta, se puede traer de ida y vuelta de noche recordando y pasando por el mismo lugar que subimos. Eso es realmente increíble y ver el resultado de esto es genial. Lo que más me impresionó esta última etapa en la nieve con Oso fue su capacidad para poder detenerse y reconocer el peligro en ciertos sectores. Y eso me dio una impresión en que realmente el perro sí está entendiendo lo que le estamos enseñando. Cuando el perro se detiene y para y no sigue caminando es porque quiere que tú lideres y que tú le digas por dónde, porque él ya no sabe. Pero ahí está donde uno tiene que aplicar el conocimiento y decir por qué lugar es seguro caminar para no tener un accidente. Bueno amigos, les dejo este video que está precioso en el lugar donde estuvimos. Esto es un puro descenso desde Devos Garden hasta el infinito. Fue un día maravilloso, lo disfrutamos al máximo, increíble y este es entrenamiento para el programa Tu Travesía que realizaremos con Maka Sánchez esta temporada de invierno que comenzaremos a filmar. Un abrazo a todos y gracias por escuchar este audio. Ya está espectacular. Bueno, había que venir hoy día sí o sí. Gracias. Y aquí van los Es un niño regalón Filete, filete, mirando los guantes, que vamos a hacer donde sean su drone, la última etapa del freestyle, y de aquí volamos el drone, para mostrar todo lo que hemos bajado, ya. Ok chicos, ahí les voy a mostrar, espérense un poco. Oye, osa, ya pues, deja pararme. Yuri, estoy con Yuri aquí en Valle Nevado, piloto del EPA. Miren esta nave, está pero filete, va a ser una elisquí. Así que, a la próxima chicos, ya saben donde tienen que venir. Tienen que hablar con Yuri nomás, para reservar su hora. Muy bueno, mil ochocientos dólares cuesta el elisquí. Gracias. 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 Gracias.